la solicitud de su comparecencia y sin más demorar tiene usted la palabra. Muchísimas gracias señora presidenta, señoras y señores diputados, también muy buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, como no podría ser de otra manera, quiero agradecer la oportunidad de intervenir desde esta tribuna y para todos ustedes, aunque sea por medios telemáticos, confío que todo funcione correctamente. Yo intervengo en mi doble condición de, por un lado, un académico interesado en las instituciones de protección de las personas adultas que lo necesitan y, por otro lado, como vocal de la Comisión de Codificación de Cataluña. Soy miembro, además, del grupo de trabajo que ha preparado las bases de la reforma del Código Civil de Cataluña precisamente en esta materia de los apoyos al ejercicio de la capacidad jurídica. Un texto que es previo a la redacción del anteproyecto de reforma del Código y que, en este momento, se halla en un proceso de participación pública. Antes de comenzar, también muy brevemente, desexpresar mi agradecimiento al equipo de la entidad DINCAT y de Plena Inclusión Cataluña por el esfuerzo de hacer con la mayor brevedad. Bueno, en mi intervención abordaré primero algunas ideas generales del proyecto que creo que merecen aplauso y luego me centraré en aquellos aspectos en los que creemos que, sinceramente, todavía puede mejorarse. Vaya por delante que nuestra valoración general del proyecto de ley es muy positiva. Celebramos, además, también el elevado grado de consenso que ha permitido que este proyecto inicie su andadura parlamentaria. No cabe duda de que el proyecto supone un enorme paso adelante para poder superar el marco mental en el que todavía estamos instalados respecto a los derechos de las personas con discapacidad. Y, en particular, de los derechos de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, discapacidad psicosocial o que padecen problemas de salud mental. Por supuesto que la ley nueva, por sí sola, no va a hacer desaparecer por arte de magia ciclos de prejuicios que se reflejan en conceptos jurídicos muy arraigados pero que perpetúan la discriminación. Ahora bien, sin la ley o con la ley en contra, este objetivo de erradicar ese marco mental de discriminación y estigma es mucho más difícil, si no imposible, de conseguir. Por eso es muy importante destacar que el proyecto tiene el gran mérito de colocar de manera definitiva a la persona en el centro de las medidas diseñadas por la ley para ofrecerle apoyo con que ejercer sus derechos y defender sus intereses. La dignidad de la persona, se ha dicho en la anterior intervención, vertebra todo el texto y, en correspondencia con el peso que se le da la dignidad, se repite constantemente que se deben respetar la voluntad de la persona, sus deseos y preferencias. El proyecto incluso encomienda al fiscal la tarea de velar porque en todo momento y particularmente en los procedimientos dirigidos a la provisión de apoyos se respeten esa voluntad y deseos y preferencias de la persona con soberanía. Por esto, en esta medida y como ha resultado evidente en la intervención de la doctora García Rubio el proyecto refleja con determinación los principios marcados por el Comité de las Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad concretamente en la mencionada observación general número 1 referente al artículo 12 de la Convención. Claro, a partir de ahí, ¿en qué aspectos creemos que el proyecto podría mejorar? Pues bien, yo me centraré en un par de aspectos que constan en las sugerencias de enmienda que les hemos enviado pero que creemos que son de gran importancia para dar un salto cualitativo en este texto. A nuestro juicio las principales limitaciones del proyecto provienen de que hay una cierta inercia que ha llevado al acarreo de la mayor parte de las normas hoy vigentes simplemente sustituyendo ciertos términos como incapacidad o modificación judicial de la capacidad por otros como discapacidad o necesidad de apoyos. Un claro ejemplo de esta práctica es la nueva redacción que se da al artículo 1304 del Código Civil el cual declara nulos los contratos celebrados por personas con discapacidad sin ni siquiera matizar que ello solo puede referirse a los celebrados por quienes tienen establecidos apoyos y no los emplean. Hay muchos otros ejemplos en los que no hace falta entrar en este momento. Pero quizás lo más grave de esta inercia es que al establecer los tipos de apoyo que se ofrecen a las personas que los necesitan, el proyecto de ley se limita a replicar el modelo hoy vigente. Actualmente solo existen de un lado las medidas de tipo, diríamos, preventivo en las que una persona que posee plena capacidad anticipa una futura situación de discapacidad y designa a quién y cómo intervendrá como su representante en el cuidado de su persona y bienes. Es el denominado poder preventivo. Y por otro lado el proyecto se refiere a las medidas, diríamos, de tipo reactivo que responden a una necesidad actual de apoyo. Y como la ley vigente todavía, el proyecto reconduce esta reacción única y necesariamente al procedimiento judicial que concluye con la designación por un juez en la actualidad de un tutor o un curador y mañana, una vez aprobada la ley, de curador. Claro, entre ambos tipos de instrumentos, los preventivos y los reactivos, no se incluyen otras posibles medidas voluntarias y entre ellas, señaladamente, el acuerdo entre la persona que requiere apoyos y quien se ofrece a prestárselos. Esta posibilidad de estos acuerdos ni siquiera se plantea. De modo que el proyecto de ley, claro, carece de un régimen legal con el que ordenar bajo qué circunstancias cabe otorgar estos acuerdos, con qué formalidades, qué eficacia podrían tener, cómo y cuándo dejarían... Creo que ha faltado en este punto un poco de ambición para ofrecer instrumentos con los que canalizar la autonomía que pueda poseer la persona que requiera apoyos. En el derecho... ...responsable del apoyo y protección de adultos vulnerables, como sucede en algunas provincias canaditas, que hay en nosotros en la más reciente legislación irlandesa, aprobada precisamente también para cumplir con la Convención. Y esta ha sido, en un ámbito quizás más próximo, la innovación principal de las recentísimas leyes de Perú y de Colombia, también dirigidas a implementar la Convención de Nueva York, y que se centran en la intervención notarial en la autorización de instrumentos de apoyo al ejercicio de la capacidad jurídica. Nosotros creemos que el proyecto de ley mejoraría sensiblemente si se abriera a la posibilidad de estos acuerdos de apoyo. Reglamentariamente ya se podrían regular con mayor detalle, y permitirían desarrollar programas piloto en coordinación con entidades del tercer sector, con el notariado y, naturalmente, también con las comunidades autónomas con competencia en la materia. Y por lo demás, este tipo de instrumentos, claro, esto, ¿por qué negarlo? Posee una flexibilidad y una agilidad en la gestión de la que hoy carece la oficina judicial. El desarrollo de estos instrumentos contribuiría, sin duda alguna, a descargar los juzgados, hoy completamente colapsados. Precisamente hablando de la Administración de Justicia, otro aspecto muy llamativo del proyecto es que los procedimientos que ahora se llamarán de aprovisión de apoyos son calcados al actual procedimiento de modificación de la capacidad y de nombramiento de cargos tutelares. Se ha mencionado en otras intervenciones o por otros intervinientes que hay cambios, sí, pero esto está más en la exposición de motivos que en el texto de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil o las novedades que se incorporan en la Ley de Jurisdicción Voluntaria. De nuevo, se echa en falta un cambio de modelo que realmente sea consistente con las premisas que impone la Convención y a las que el proyecto de ley, como se ha visto, desea dar cumplimiento. El proyecto se limita en este punto a cambios bastante terminológicos en los procedimientos judiciales. Desde varios sectores sociales se están impulsando enmiendas que hagan mucho más humano cualquier procedimiento judicial y sobre todo que permitan adaptarlo mejor a las necesidades de las personas que requieren apoyo. Estas enmiendas o cambios siempre deberían ser bienvenidas. Pero en nuestro juicio creo que es preciso dar un paso más allá e introducir mecanismos en la propia ley para evitar una judicialización desproporcionada de la vida de las personas con necesidad de apoyo. Y ello pasaría a nuestro juicio, y como nos hemos permitido sugerir en los textos que hemos enviado a los grupos parlamentarios, por incorporar en todos los procedimientos judiciales una etapa o trámite de información y estudio. Una etapa en la que podría... ...de las personas y las familias a las que el juez pudiera derivar el estudio de qué alternativas y posibilidades existen para que esa persona, habida cuenta de su situación y necesidades, pueda obtener los apoyos... Esta fase o etapa obligaría a que antes de que comenzara el procedimiento judicial se exploraran alternativas, se movilizaran recursos. En la práctica permitiría diseñar herramientas para ofrecer un apoyo a la persona que conectase mejor con la autonomía que ésta pudiera poseer y que el apoyo fuese muchísimo más personalizado sin cargar con ello a los órganos judiciales o a la oficina judicial que no están preparadas para llevarlo a cabo. La experiencia ya existe. En Cataluña existe el llamado protocolo para la aplicación de criterios de cribado antes de cursar un procedimiento de incapacitación. Este protocolo lleva años aplicándose y ha evitado incapacitar y aplicar medidas judiciales de modificación de la capacidad cuando existían otras alternativas mucho menos gravosas en el concurso de profesionales de diferentes ámbitos, médico, servicios sociales, psicólogos, etc. En este caso, esta práctica respeta los principios de subsidiariedad y de mínima intervención que deben caracterizar la instauración de apoyos judiciales de acuerdo con las recomendaciones europeas en esta materia que están en vigor desde 1999. Con mayor motivo debería impulsarse esta idea en la reforma que hoy estamos examinando. Y un procedimiento de este tipo, curiosamente, también ha sido el eje de la reforma del derecho de tutelas que entró en vigor en Austria durante el verano de 2018. Nótese que ahí el juez, que resuelve sobre la petición de que se nombre un asistente legal a una persona, tiene la obligación de recabar información objetiva y muy concreta sobre la situación de la persona a entidades habilitadas del tercer sector que van a proporcionarle elementos para decidir si continúa el procedimiento judicial Cuidado. 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 Gracias. Por parte de los servicios técnicos desconozco si el señor Ribot es consciente de que se ha interrumpido la comunicación. Gracias. Nos están informando de que se ha cortado la comunicación del compareciente desde el lugar donde él está compareciendo y es él el que tiene que volver a restablecer la comunicación. Hola. Hola. Hola, perdón. No era consciente de que se había interrumpido la conexión. Ha sido hace dos minutos. Bueno, no sé en qué punto de intervención. Ha sido hace dos minutos. Estaba usted explicándonos el protocolo en vigor en Cataluña. Ah, correcto. Correcto. Pues, si me permiten, voy a retomar mi discurso en ese punto. Les decía que existe este protocolo que ha permitido evitar la incapacitación de numerosas personas. Que unas fórmulas del mismo tipo de las que estamos proponiendo en las enmiendas se han puesto en vigor en Austria en el verano de 2018. Para, precisamente, obligar al juez que antes de tramitar una petición... Se está cortando, discúlpeme. Sí, lamentablemente, se está cortando. Bueno, no lo comprendo porque se corta, porque yo he seguido la intervención de todos los comparecientes perfectamente. Son inescrutables los motivos por los que suceden estas cosas. No me quería extender, solamente quería llamar la atención que esta propuesta sigue la línea de varias experiencias de derecho comparado muy relevantes y la última, la que está en este momento discutiendo el Parlamento Alemán. Sí, veo que se corta. Bueno, he visto que se cortaba. Me imagino que no me siguen, discúlpeme, no voy a continuar. Espero su instrucción, presidenta. Bueno, si al menos podemos utilizar el audio, de manera que usted nos escuche a los intervinientes de los grupos parlamentarios y que usted pueda contestar... Ahora sí que ya... Pues sí, voy a... Correcto. Si le parece, señor Ribot, vamos a continuar en audio. No le vamos a tener en imagen de momento porque... Me parece muy bien. En pantalla no aparece. ¿Podría concluir su intervención inicial? Correcto. Pues si le parece, voy a concluir mi intervención y ya está. Solo me faltaba comentar una recapitulación. Se lo agradezco. Se lo agradezco. Vamos a ver, ahora estoy oyéndome por dos vías pero no pasa nada. Solamente quería repetir que en estos dos puntos fundamentales que he manifestado, pues son dos puntos que hay experiencia de derecho comparado que nos permite pensar... Un cambio que es posible que solo se llegue a materializar en una o incluso dos generaciones, pero la reforma posee el potencial... Unas rigideces impuestas por el molde de las actuales estructuras legales, las que he puesto de manifiesto, y que en la fase de enmiendas este texto puede mejorar sustancialmente y proporcionar un marco legal, aunque sea mínimo y pendiente de ulterior desarrollo, para promover estas buenas prácticas e instrumentos innovadores que ya están funcionando también en España y en algunos países del mundo, para acercarse más a los objetivos de la Convención. Ojalá sus señorías lo vean factible, lo que seguro que redundará en la mejora de la situación de las personas, de sus familias y, por qué no decirlo, en un alivio de las sobrecargadas oficinas judiciales, que podrán focalizarse de esta manera en dar una respuesta rápida y contundente a los casos que son excepcionales, pero que existen, de abuso, influencia indebida y conflictos de interés. En cualquier caso, muchas gracias y me pongo a su disposición en la medida que la tecnología lo permita y, en cualquier caso, de todos los grupos, si quieren ponerse en contacto conmigo a través de los servicios de la Cámara, les proporcionarán mis datos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ribot. Le pediría muy especialmente, ya que se ha interrumpido en alguna ocasión.